Lo mejor de jugar en modo online es que no podrás predecir los acontecimientos, y eso siempre hace destacar mucho más a un juego, ni sabrás lo que puede suceder mientras juegas, ya que cada persona piensa siempre diferente por más parecida que puedan ser las respuestas que tengan. Y este servidor se destaca por los eventos que hace. Lo único malo son los interminables mods que tienen. Pero bueno, el día de hoy tendremos que rescatar a un asistente médico, está muy lejos y rodeada de zombis. Ella es muy importante porque tiene vacunas avanzadas que ayudarán a la causa, la cual está afectada por acontecimientos y saqueos. Y esta es mi historia. Resulta cuando hierve el agua contaminada, ¿dónde sale que está hirviendo? O vas a esperar un ratito y listo, listo, con que se quite la calavera verde, puedes beberla. Pero bueno, decían, ¿van a bailar un vals con los coches o qué? ¿De la puerta de enfrente? Parecía que estaban bailando un vals ustedes ahí con el coche. Con que quites la calavera, ya está listo. Digamos, si lo hierve... Con que se no diga agua contaminada. Exacto. No necesita mucho tiempo, solo rapidito. Es más, las botellas de plástico, si coches una casa con electricidad y hay un microondas, puedes meter la botella de plástico. ¿Puedes meter la botella de plástico? ¿Seguro? Sí. Pues yo vi que metieron unas cuantas botellas de plástico en el horno ustedes y no... En el horno, pero tiene que ser... El horno microondas, el eléctrico, no el de calor. Puerto del Luis, ¿dónde queda eso? Al norte. Y estamos yendo al sur, ¿no? Al norte del Luis. Claro. Ah, ah, ya. Sí, pero la ayudante de laboratorio necesita estación. Si querés que la lleve, o sea. Vale, yo me monto con Ósala y ahí vamos. Ay, cómo le gustan las mujeres al argentino. Triste, ya me encargo yo de la mina. Gracias, Hernán, gracias. No, 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 la minita me la dejá a mí. La minita me la dejá, que soy un argentino. A mí lo que me gusta es que yo voy tranquilo, estos conducen. Esto es bello, vale. Yo también voy tranquilo. Estoy con una sola mano jugando. Yo por respeto al directo no diré lo que estoy haciendo. Para, para, para que se suba, yo subo conmigo. A ver. Y tú ves solo. Tío, para, para, ok. No me vayas a atropellar, cabrón. Te meto. Y ves tú solo. Te imaginas, para, para y, uuuh, y me llamo conmigo. ¿Has visto que ahí había alguien? ¿A dónde, dónde? No lo vi, tío. Estaba disparando a los zombies. Vamos a ver, ¿no será por aquí? Es que tenemos una misión. Sí, por eso. Tenemos una misión, Kiwi. Sí, sí, ¿verdad? Este coche está bonito, tío. Tengo que estudiar mecánica y, digo, no, electricidad para poder robar coche. Te paro yo. ¡Ay! Yo muy bien no lo voy haciendo, porque estoy. ¿Qué servidor? Esquivando a los zombies que usted está metiendo en el medio de la calle. ¿Ese autobús? Tío, hostia, aquí hay muchos zombies. Ojo. Ojo. Ah, dice que, ¿en qué servidor estoy jugando? Se llama Mandanga de la Buena. No, no es argentino. Hostia, tío, me metiste una hostia. Mierda, era el otro lado. ¿Vamos bien? Ya, déjame revisar esos bolsos. Ya, dame un segundo. No, no, espera, que viene el zombie. ¿Viene el zombie? Ah. Hostia, por aquí no pasa. Echa para atrás, echa para atrás. Cuidado, Kiwi. Izquierda. Vale, está la ventana. ¿Cómo veo la ventanilla? En la V, ¿no? A ver si está cerrado. Se pulsa la V. Abrí ventana, ¿no? Quiero un poco más. Ay, hijo de perra, me choqué. Vamos, que sí podemos. Y pensaba que estaba limpio esto. Y eso es un bolso. Estaba limpio. Vale, voy limpiando aquí un poco. Ah, bueno, por aquí no vienen. Vienen de este lado. Y a ver si conseguimos algo de loot, de repente. No sé, tío, a veces me ignoran los zombies. Sí. Te sentís como en casa. Sí. Hostia, y unos cuantos, ¿viste? Así que ojo. Lo bueno del machete es que se puede llevar una mano. No necesitas pelea con dos. Como el hacha, pues. Aunque el hacha es un solo bastonazo. No, el hacha táctica es un solo costo. De una sola mano. No, no necesitas pelea. Pero, ¿españín? Voy, 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 voy. Ya me voy si no estoy. Sube, sube, sube. Llévalo tú, Josu. Llévalo tú un momento. ¿El coche? Conduce así. Vengo ya. No vayas muy rápido aquí, güey. Sí, que yo... Ve, esta es la máxima velocidad que puedo ir, cabrón. Va conduciendo él. Hostia, no sé qué le pegué. ¿Dios que has hecho? No, le pegué unos cristales que estaban ahí, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Por qué tú crees que... ¿Cómo está chorreando? ¿Por qué tú crees que te doy a conducir a ti? Qué lindo ship que hay acá. Mira, ve. Qué... Lo bueno es que yo puedo frenar rápido. Ah, sí, mira. ¿Y qué tiene atrás? Tiene una metreadora, cabrón. Cabrón. Hostia. ¿La puedes usar? ¿La puedes usar? ¿Y está encendido ese coche, tío? Pero no arranca. Sí, 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 arranca. Sí, arranca. Esto es de alguien, tío. Esto es de alguien. Frenar, 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 frenar. Frenar. Ok. Yo, sufré nada, coño. Sí, sí, tengo el dominguer puesto. Lívatelo, vámonos. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y la misión, tío? ¿Y vamos allá? ¿Y esa moto? Deja, mira el vehículo de ambos. Está bonito este ship. Está muy... Hijo, una ametralladora, trastor, es loco. Tenemos una misión. Sí, 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 es verdad, es verdad. Oye, no me dejen aquí, cabrón, es que yo voy todo lento. Sí, tengo un dominguero. Ya no los veo. Sé que están por aquí por los zombies, pero... Al parecer, la ayudante ha sido recogida por una persona. Hostia, la asaltamos y... Hacemos un secuestro de rescate. ¿O esperamos en línea militar? Por el pasto, sí, pero este coche es bueno. Y se mantengó el océano. Ajá, ¿escuchó a alguien? Escuchó a alguien, escuchó a alguien, escuchó a alguien. Vamos, vamos, vamos a línea militar, vamos a línea militar. Escuché a alguien por aquí. Por ahí, por ahí, por ahí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. Es este. Aquí estoy. ¿Le damos el alto? Coche. Dale, el alto. Es el admin. ¿Se frenado? Sí, sí. ¿Qué pasa, Josu? Traigo a Beatrix. Ah, hola, hola. Buenas. Es que no sabía quién era el que estaba buscándola. Tenemos que llegar al campo de golf. Vale, pues... Escoltamos. Ok, hay que tener cuidado con los coreanos. Seguro que están en el... Si somos nosotros. Hostia, pero... ¡No te he disparado! ¡Hostia! Arranca, arranca el coche ese y vamos. Arranca ese. Saquémoslo de aquí. Móntate del mío, móntate del mío. ¡Esperadme, esperadme! Móntate del mío, móntate del mío y sácala adelante. Yo voy atrás, yo voy atrás. ¡Venga, venga, 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 venga! Coño, yo tengo dominguero. Me pongo en agresivo. Por si aparecen esos malditos coreanos. Es más, ¿sabes activar la metraladora que tenemos atrás? Coño, pues con eso sí que el que venga le revientas al coche. Yo creo que no, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. ¿Quién es el del camión de comida? Yo, yo. ¡Ariel! Te vamos a la chica. ¡Avance, yo protejo! No sabía jugarlo, tranquilo. Yo voy apuntando para atrás. Vale. ¿Qué dices que tienes dominguero? Si quieres, conduzco yo, ¿eh? Sí, que conduzcas a ver si no tú. Dale, avancen, avancen. Ya me quedo acá. Vale. Sí, para escoltar. El queda cubriendo, el queda cubriendo. ¿Quieres que me quede contigo? No, 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 vayan, vayan, vayan. Ok, perfecto. Nada, que nunca, nunca. Con esta gente, con los roleplay. Es genial eso. Mis compañeros, por ahí más seguros. Ah, ¿te está hablando? Para que esté llamada tranquila. Yo me bajé de una, tío. Es que con dominguero no puedo conducir mucho. Cuesta un huevo. Prefiero disparar. ¿Este jeep de quién es? Lo encontramos. Lo robaron a mí el otro día. Muy guapo. Lo encontramos. Era de alguno que estaría cazándote. Es más, lo acabamos de robar nosotros. Vale, vente adelante vosotros. Sí, estaba ahí parado en una de las entradas. Yo creo que lo tenía puesto para... Estaba bloqueando la entrada, en teoría. Sí, les dejé puesto un auto... El auto celeste ese que estaba ahí bloqueando. Se lo dejé en la otra entrada. Perfecto. Así no nos pueden seguir. No, no, no. Estará a salvo con nosotros. Tranquila, señorita. ¿Te está hablando? Sí. Es que no la escucho, no la escucho. ¿Está escribiendo? ¿Bien o como Jesús? Está escribiendo. No, no, está escribiendo. O sea, como Jesús me refiero a... Ya sabes, a interrepentor. Ya, ya, ya. Está escribiendo y ya está. No está. No está. No me decepciona. No lo diga Agustina. No lo diga. Lo bueno duro un poco. Voy yo solo, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo ese jeep no lo suelto ni de coña. Ni de coña. Yo estoy avanzando por la carretera saliendo de Louisville. Se jeep me lo quedo. Se jeep es mi nueva adquisición. Eso es para nosotros, para barrio. Pobre. Para que Gonzalo lo estrelle. ¿De acuerdo? 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 Yo digo que mejor atrás. Desde atrás. Porque si en dado caso se confían. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Sí, porque así si se confían. Nosotros podemos ver de dónde. Si ellos disparan primero, que es lo más normal. Les caemos. Y sabemos de dónde vienen los tiros. ¿Pero tú vienes que wey? Yo estoy yendo. Estoy por... Tenemos un laboratorio y estamos investigando la vacuna. Señorita, ahorita va a venir un vino usted. Uf, uf. ¿De acuerdo? Yo tengo una jeringa avanzada. Ah, sí. Esa es nuestra jefa. Es la doctora. Es la doctora. Uf. Ah, ¿y dónde nosotros? Claro. Machetísimo. Yo estoy a punto de pasar el río. Vale. Nos alcanzas. A punto de... Estoy en la curva antes de eso. Todos tenemos que hacer las alturas. En el tiempo. ¡Ah! Ten cuidado, es en el puente. Que ahí puede... Es más, vete adelante. Vamos a echar un ojo al puente. Hostia, ¿qué ha pasado? No, no, no. Fallo mío. Perdón, perdón. Porque me da mal espina el puente, tío. Che, ¿pero qué le pasó a nuestro otro vehículo? Se ha quedado. El puente va a estar cerrado seguro. Porque le han disparado al chaval que iba con la doctora. Porque ha bajado. No, yo no he cuidado con los coreanos. Con la ayudante. Y... Y como le han disparado, pues entonces me metí en el coche y... Sí, era mejor sacarlo. Con tal de... Ese coche es sencillo. O sea, yo tengo uno al fuera. O sea, que... ¡Sencillo! ¡Era mío! Yo te doy otro. Tengo uno al fuera. Ahora ese ship es mío. Está limpio. No, eso es de todos. Está libre. Está limpio. Está limpio. Ahora sí estoy en el área del... Estoy en el puente. Empuja un poquito ese coche para que pueda pasar el camión. Exacto. No tengo ni idea, señorita. Dale, Dan. Vamos a ir. Exacto, exacto. Ahí va. Llegaste ese mejor. Me quiero conectar al Discord de Cosos. Y entrar a... Hostia, tío. A la sala de charla de lámina a ver qué coño hizo. Me debo de estar muriendo. Tengo, ¿sabes cuánto de temperatura? 31, 41. No tengo fiebre. Tengo hipotermia. ¿Y prende el aire acondicionado del vehículo? ¿Cómo lo prendo? Con la V, ¿no? No. Sí. Klimatizador. Y... Temperatura. Sí, tengo hipotermia. Oh, el coche... Ah, nuestro, nuestro, nuestro. ¿Nos siguen? No, nuestro, nuestro, nuestro. Sí, se está estornudando. Me estoy estornudando, tío. Joder, macho. Bañuelo. Sí, pero no... No tengo. Ah. Ahora te arrepentí de haberle dado el papel higiénico a Cocha. Sí, tío. Es que era para referirle a su causa. A la causa contribuye con papel higiénico. Ya no entendí lo del papel higiénico. Para que caguen bien. Para que caguen. Una vez que se van a cagar. Cuidado, cuidado. Para arriba, para arriba, para arriba. Muy bien. ¿Qué chocaste? No, no, eso fue este. Mira, me cago en el lado de mí. ¿Qué dice? Pone, se come un sándwich de atún mientras mira a su héroe conduciendo. Ah, y los dos cabrones que están atrás no cuentan qué. Debes ir adelante. Señorita, tenemos una habitación para usted si necesita. Para rebuscar, buah. Decirle, la mía. En mi canal de YouTube tengo dos videos dedicándolo a rebuscar. Que enseño cómo es la cuestión de buscar las cosas. Tengo dos videitos. Lo explico más o menos. Y en la práctica, pues. Cómo buscas piedras, cosas. Pero eso es más que todo si estás en el monte. Tirado. Come, come. Yo cubro, yo cubro, yo cubro. Te voy haciendo tú si quieres mientras. Vale. No está sola. Es que no soy yo el que está estornudando, cabrón. Es este tío. Tú estás contaminado. Tú tienes el virus. Este cabrón es... No es seguro, pero sí probable. Asegúrate. Yo tengo la vacuna, tío. ¿Te puedo meter la vacuna? Así llamas. Se supone que por esta misión recibiré una vacuna. Ah, bien. Perfecto. Allá te he hecho un ojo y veo a ver qué tienes. Hostia, tío. Yo pensaba que era yo. Y es este cabrón el que se me está muriendo y estornudando al lado mío. ¿Qué se hace, mamón? Es médico, ¿sabes? Es médico. Nunca se alegró tanto por la mala salud del otro. Dijo. Uf, no soy yo. Menos mal. Estoy de moría. Se muere este. Es que ya yo estaba nervioso. Yo pensé que ya el virus me estaba jodiendo. Y no, no. Era... Sí tenía hipotermia. Pero es porque tengo poca ropa. Vamos bien. Coño, si esa ametralladora... Si esa ametralladora funcionara... Uf, uf, uf. ¿Te imaginas cómo era? No puede funcionar, pero no sabemos usar... Señorita, ¿y a qué le huelen las blaguitas? ¿Qué? No te creo que le estás diciendo eso. No te lo creo. No te lo creo. Sí, le digo. Es que me ha puesto... Yo me perfumo las blaguitas y todo. Del rescate de la vacuna y el ayudante científico al cachondeo. Ya lo descubrirá, guarrete. Ahorita te dice, aquí está tu vacuna, ¿ves? Pues, ¿no? Meto el vehículo para adentro, ¿no? Sigue recto, recto. Ajá, aquí a la derecha. Bueno, el jeep es nosotros, en teoría. ¿Qué coño? Le enseñaré el laboratorio de la doctora Vanessa. Aquí fue. Podemos dejarlo ahí. Quieren que espere aquí... Déjame chequearte, dame un segundo. ¿Esta zona es segura, no? ¿Le gustan los cuchillos? Totalmente segura. Ok, pues me quito el agresivo. Déjame chequearte. Si le quito el agresivo, pues está cogeo. ¿Cómo tienen que ser los cuchillos? De aquí es donde la doctora hace sus ensayos. Ok, déjame curarte, dame un segundo. Gracias, tío. ¿Soy los médicos? Exacto. Sí, sí, sí. Joder, macho, pues he oído hablar de ellos, pero no... Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no escuchen de nosotros. Perfecto, déjalo ahí y ahora la doctora se da cargo. Porque esto es una postilca. Déjalo donde pueda. Hostia, estás mordido, tío. Y tienes una infección. De acuerdo. Sí, tío. Ya, la doctora Vanessa se salga a cargo con eso. Sí, le voy a poner una venda. Un par de vendas ahí esterilizadas. Samuel, saludo. Ok, tienes una sola herida. La otra tienes con dolor intenso. Déjame darte algo ya. ¿Te prefieres que me lave o así? Sí. ¿Qué le estás haciendo tú? Le quito los pantalones. Vale, tómate la pastilla blanca y después la verde. Para que te quite el dolor y el otro te recupere vida. Ariel, no molestes. ¿Qué están haciendo ustedes? Ariel, deja a los mayores. Estamos hablando. Si necesitas algo, vente. Aquí tenemos comida y esas cosas. Me quedo un poco a curarme, tío. ¿Estás mordido? Sí, está mordido, está mordido. Tomate, la mía. Adiós, adiós. ¿No es bien? Muchas gracias, hombre. ¿Sabes qué necesitamos? Más desinfectantes y cosas así. Pero sigo trasciendo. Me he puesto... Ah, te va a durar. Tienes ya la inyección, ¿no? ¿Te la pusiste? No, no me la he puesto. ¿Me la pongo ya? Ya, no te la tardes, que mientras más tardas, más se infecta. Pero no ha pasado nada. No, porque no... Ve, te explico cómo funciona la vacuna. El virus te va matando con la infección y te va generando fiebre de 40. Vas a ir perdiendo vida poco a poco hasta que te mueres. ¿Qué hace el virus? Retrasa. Significa que cuando comienzas a tener fiebre, te vas quitando la camisa, lavarte, ayuda, hidratarte y mantenerte alimentado. Si logras sobrevivir el tiempo de que la fiebre no te mate, sobrevives al virus. ¿Ah, en serio? O sea, ¿no siempre te mata? No, yo por ejemplo, yo estoy mordido y aquí estoy. Él no nos está escuchando y si lo ejecutamos, bro, lo tenemos. A ver, apuesto que ha dejado por facción. A ver, espérate. Sí, a lo mejor te conozco. Qué cabrón. Voy a guardar el jeep, tío. Oye, el cabrón este se ha llevado las llaves. Eh, sí, cuando apaga el vehículo se lleva las llaves. Lo voy a quitar. No lo vayas a ejecutar. No, no, vamos a meterlo en la habitación. En una habitación solo. Y nos metemos los trillos y nos desnudamos. No. Sí, sí, sí. Vamos a decirle, ¿quieres los lingotes? Espera, espera. Espera, espera. No, no, no. Disculpame, es que tengo bolsa en la cabeza. Claro, mira. Venga, díle que sí. Díle que sí, me la subí para ti. Sí. ¡No, no, no! La subí para ti.